...del último trabajo, que ya llevamos dos añitos... ...de José Luis Perales... ...de José Luis Perales... ...precioso... ...exacto, que... ...de haber sabido... ...venga, de haber sabido... ...y después, después sabemos, a ver cuál es la respuesta, ¿vale? ...y después, a ver si sabemos la respuesta... ...a ver si fue el faro... ...o lo que fue... ...grosa con todos ustedes... ...vámonos... ...de haber sabido... ...que llegaría... ...a serte indiferente... ...después de amarte tanto... ...de haber sabido... ...que aquel amor vivido... ...había ya nacido... ...condenado al fracaso... ...de haber sabido... ...que aquel amor de locos... ...en que nos entregamos... ...que me dejaría heridas... ...de haber sabido... ...de haber sabido amor... ...de haber sabido amor... ...que tú no me querías... ...te habría amado menos... ...mucho menos... ...de lo que te amé... ...de haberlo sabido... ...este corazón... ...no habría sufrido... ...ni habría... ...ni habría... ...vivido... ...por ti... ...ni habría amado menos... ...mucho menos... ...de lo que te amé... ...de haberlo sabido... ...este corazón... ...no habría sufrido... ...no habría... ...no habría... ...vivido... ...por ti... ...no habría... ...no habría... ...no habría... En que me olvidarías colgado de otros brazos De haber sabido que aquel amor tan ciego Ese que fue el primero me dejaría heridas De haber sabido, de haber sabido amor De haber sabido amor que tú no me querías Te habría amado menos, mucho menos de lo que te amé De haberlo sabido, de este corazón Lo habría sufrido, ni habría vivido por ti Te habría amado menos, mucho menos de lo que te amé De haberlo sabido, de este corazón Lo habría sufrido, ni habría vivido por ti Fantástica, como siempre, Rosa En directo en el lugar de Televisión de Galicia A las 12 menos cuarto, Rosa A ti, Rosa, queridísima Rosa Qué encantos de mujer, qué buena cantante Qué encantos de mujer, por arriba de todo esto